De 232 a 252 vehículos operativos pasará la empresa Transmetro gracias a la vinculación de más articulados para esta temporada. Tenemos hoy una operación de alrededor de 250 vehículos para que estemos ya en operación completa una vez que ya el año, a partir de este mes de febrero ya arrancó en pleno con las universidades y los colegios todos activos. El gerente de Transmetro aseguró que con esta medida se logrará contribuir a que las personas reciban un mejor servicio y obtener mucha más eficiencia. Incrementamos nuestra oferta de forma tal que los usuarios puedan sentirse más cómodos y podamos seguir creciendo de la forma como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Restrepo afirmó que en enero se registró un crecimiento del 6,5% en la demanda frente al mismo mes del año 2018.